Estos son los deliciosos burritos chupapanza de Don Elber González. Don Elber prepara sus burritos con una rica mezcla de sabores y olores que te chuparán la panza. Su servicio es tan completo que también agrega las noticias del día, para que así estés bien comido y bien informado. Este es un manjar definitivamente solo para los paladares más exigentes.